Hola gente de youtube, estamos en un nuevo video para nuestro canal y esta vez de Dr.Drivy Y como pueden observar aquí, aquí en ajustes está la música, la música de fondo y los controles Aquí está money, aquí están los carros, aquí y ese es nuestro perfil, nuestro perfil Bueno empecemos con el truco, es de manejar un camión Lane te va diciendo por donde tienes que ir y te da dinero Ahora si les voy a mostrar esto porque ya no me dio tiempo, aquí como pueden ver están los carros Aquí hay bui de comprar, bui 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 y acá están los de rentar que son más chidos Veanlos ustedes mismos con sus meros meros ojos Como pueden observar aquí arriba, dice motor, frenos, neumáticos y va variando Y bueno eso fue carros Ahora vamos a empezar con Brook Brake Ahora si Empecemos Como pueden observar aquí la rayita de aquí al lado que dice time, esa nos va marcando el tiempo Aquí nos pone una flechita para la derecha Este de aquí es para frenar, este para avanzar Puedes tocar la direccional y te aparece Puedes tocar en medio el triangulito y pone las intermitentes Puedes tocar el otro, la otra intermitente y pues bueno todo funciona Hasta puedes tocar el clap show Como pueden observar esta R es para, esta R es de reverso Esta B es de parking Esta D es para avanzar Aquí está Bien, avanza Y se va y se quita Y la N es de neutral Adelantito les explicaré para que sirve la P Bueno, ahora vamos con truck Aquí en la camarita Se le puede cambiar Ya sea así Así O Puede ser también en primera persona Ay que se choque También puede ser en primera persona Y bueno, este es el truco de manejar un camino Choc Choc No manches Wey Ahora lane Es de Dinero Aprende algo dinero Y bueno, así se va manejando Y bueno, así se va manejando Ay, lo que Y bueno, yo creo que dejamos este video hasta aquí Mañana seguimos con Spef